Bueno, yo creo que vamos a ir empezando. Bien, lo primero, pues darle las gracias a Rosa por invitarme a poder daros una charla, daros información sobre el tema de la lactancia y también las emociones. Aunque principalmente la charla de hoy me voy a centrar en temas de información de los últimos descubrimientos que se ha hecho sobre la leche materna y las propiedades que tiene. Aunque también comentaré alguna parte de qué tienen que ver las emociones con los problemas de la lactancia, que fundamentalmente tienen todo que ver. Os daré una idea de cómo podéis trabajar ese tipo de temas emocionales. Bien, pero después tenéis la web libertademocional.es y ahí tenéis un montón de información para trabajar con emociones, liberar cualquier conflicto. ¿Vale? Tenéis todo explicado, con vídeos. Entonces, lo que no podamos ver hoy, pues podéis echarle un vistazo ahí en la web. Que también tenéis el canal de YouTube y Facebook. Ya estamos todos ahí con estas cosas de Internet. ¿Vale? Y me presento. Yo soy Paco Vinagre y soy terapeuta que trabaja con emociones. ¿Bien? Pero tenemos con una asociación que se llama Libertad Emocional y en esa asociación nos hemos juntado una serie de terapeutas que trabajamos con el mismo enfoque. Es decir, nosotros suponemos y comprobamos con nuestra experiencia que las emociones son la base de todo en nuestra vida. Es decir, una emoción acompaña siempre a un pensamiento y hace que ese pensamiento sea de una manera u otra. Y lo tenemos claro. Cuando estamos enfadados, nuestros pensamientos son de una manera y cuando nos calmamos, de repente pensamos de otra diferente. ¿Bien? Esos pensamientos nos van a llevar a acciones. O esas emociones nos llevan a acciones. Luego, nuestro comportamiento también depende de ese estado emocional. Pero es que nuestro cuerpo, el funcionamiento de nuestro cuerpo también depende del estado emocional. Y lo sabemos. Cuando estamos en estrés, empiezan a pasar cosas en el cuerpo. Se nos cierra el estómago, tenemos acidez, se nos tensan los músculos. No funcionamos igual. Nuestro cuerpo cambia. ¿Bien? Y todo es debido a esos estados emocionales. Luego, si sabemos trabajar con esos estados emocionales, somos capaces de soltar esas emociones, podemos resolver cualquier problema que tengamos. Porque podemos cambiar cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo nos comportamos, e incluso cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Bien? Bueno, toda esa información la tenéis ampliada ahí en la web. O sea que ya sabéis, tenéis una referencia. Y vamos a entrar con el tema de hoy. Que es lactancia, bacterias y salud. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que puede ser un poco chocante es ¿qué sabrá un hombre de la lactancia? ¿No? Si los hombres no dan de mamar. ¿Bien? Bueno. ¿Os has encontrado un hombre que sí? Bien. Esto es una sorpresa. Resulta que este hombre, que es de Sri Lanka, cuando su mujer dio a luz, murió y entonces se encontraba con que sus hijas o su hija no aceptaba la leche de biberón. Y un día, ya desesperado, se la puso al pecho, la niña comenzó a mamar y empezó a salir leche de su pecho. ¿Bien? Esto es una noticia de el 2002. Os pongo esta información un poco por la gracia y otro poco para que nos demos cuenta de hasta dónde puede cambiar el cuerpo cuando hay una necesidad. ¿Bien? Porque la clave aquí es que él estaba tan preocupado por su hija que su cuerpo empezó a cambiar para hacer algo para lo que se supone no está preparado. Aunque los hombres también tenemos nuestros pezones y nuestros pechos. ¿Bien? Si esto ha pasado en un hombre, ¿qué puede pasar en una mujer? Pues todos los problemas que vosotras conocéis o que os han contado sobre la lactancia, sobre los problemas que puede haber para dar de mamar. ¿Bien? Y todo eso se basa, pues, en algún problema emocional que estemos viviendo o que hayamos vivido. ¿Bien? Bueno, yo sé que esta charla es bastante delicada, como todas las cosas, en cuestión de maternidad, gestación. ¿Bien? Además, en la lactancia, está claro que hay un montón de creencias. Tenéis un montón de gente encima que os está diciendo cómo hay que hacer las cosas, cómo se hace bien, lo que no debes hacer. Y al final os pone la cabeza como un bombo y queda la sensación de, madre mía, no sé hacer nada. ¿Bien? Estoy hablando del límite, ¿no? La exageración. No sé hacer nada, ¿cómo voy a ser capaz yo de cuidar a un bebé si no me han dado todo este manual? Y me lo van dando a cachos sueltos. Y además un montón de gente diferente. Y encima se contradicen unos a otros. ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Habéis sentido algo parecido? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos. Bueno, la clave de todo esto es darnos cuenta de que el cuerpo es capaz de cambiar para adaptarse al ambiente. Y ya habéis visto un ejemplo de hasta dónde es capaz de cambiar. Es capaz incluso de hacer que un hombre segregue leche. Hasta ahí es capaz de cambiar. ¿Vale? Pues porque la naturaleza sabe lo que tiene que hacer. ¿Bien? Bueno, pues... En el fondo os voy a contar hoy una serie de datos. Bien, algunos son así como muy dramáticos. Tampoco les hagáis mucho caso porque siempre se encuentran los casos límite. Es decir, pues le puede pasar a tu hijo que si no mama tal y cual. A ver, hay un montón de niños que no han mamado nunca. Hay un montón de niños que tienen lactancia compartida. ¿Bien? Y tampoco les pasa tanto. ¿Que podemos mejorar sus vidas? Sí. Y es la información que vamos a dar. ¿Vale? Pero no hagáis mucho caso de las historias dramáticas estas de... ¿Es que le puede pasar? ¿Bien? Porque eso le pasa a un porcentaje mínimo. También te puede pasar que sales de aquí y te cae una maceta en la cabeza. Pero no lo contemplamos como un peligro. ¿No? ¿Vale? Pues algo parecido. Bien. La clave que os quiero transmitir para resolver todo esto en el fondo es que no es tan importante tomar una decisión con respecto a algo específico en la gestación o la lactancia o la maternidad. ¿Bien? No es una decisión crítica si le doy el pecho o no le doy el pecho. La cuestión es que todo eso tiene un encaje en un conjunto. Una única decisión no rompe ese conjunto. Sino que todo va acompañándose. Todo va acompañándose. Y mis pensamientos también. De hecho, si logro llegar a ese estado de calma, voy a entrar en contacto con mi cuerpo profundamente y me van a venir las intuiciones de lo que tengo que hacer. De lo que es correcto. ¿Bien? Y eso simplemente lo consigo pudiendo llegar a ese estado de calma. ¿Vale? Bueno, os doy algunos datos de por qué esto puede ser así. El primero es que todos somos mamíferos los que estamos aquí. Y fijaos que nombrar a un grupo de animales como mamíferos significa que la lactancia es algo muy importante. Es algo que les identifica. ¿Bien? Y esos animales normalmente suelen estar preparados para esa lactancia. Según nacen, ya saben buscar esa leche con la que alimentarse. ¿Bien? Esto no estaba muy claro dentro de la ciencia. Y Michel Oden, que es uno de los que primero intentó estudiar todos estos temas y transmitir esa información, publicó un artículo en 1977 en el que decía que los niños, según nacen los bebés, son capaces de buscar el pezón, engancharse y empezar a mamar. ¿Bien? Por supuesto, en esa época nadie le creyó. Hoy ya incluso tenemos vídeos. Bien, os voy a poner uno. Por instinto sabemos que el único alimento que necesitamos cuando somos pequeños es la leche materna. Aliméntalos solo con ella los primeros seis meses de vida. Cuida la salud y alimentación de tus hijos. No solo estás asegurando su presente, sino también su futuro. Ecuador Desnutrición Cero. Ministerio de Salud Pública. La revolución ciudadana está en marcha. Bien, son unas imágenes así como que pueden ser muy sorprendentes, porque nos han transmitido la idea de que los bebés al nacer no saben hacer nada, son totalmente indefensos. Y luego nos llevamos las sorpresas que dicen, pero si parece que me está mirando, parece que sabe que estoy aquí. Y un montón de cosas que vamos descubriendo. Y es que los bebés no están tan indefensos. Ellos tienen sus instintos que si les dejásemos actuar nos haría mucho más fácil la vida. Solo que estamos intentando corregir nosotros conscientemente lo que la naturaleza sabe hacer inconscientemente. Bueno, pues otra parte muy interesante que recalca Oden es que el parto y el amamantamiento son episodios de la vida sexual humana. Y la sexualidad con lo que tiene que ver es con el placer. Y a través de ese placer es como conseguimos esa conexión con el bebé y es como conseguimos un montón de beneficios. Este es un listado de ventajas que han encontrado para las madres lactantes. Gracias a la liberación de la oxitocina, que es la hormona del placer, del amor, se van a producir sensaciones muy agradables. Esto no se produce en todo el mundo, pero también el sexo en sí tampoco es agradable para todo el mundo. Lo que tenemos claro es que si el sexo no es agradable puedo tener algún problema, pero si la lactancia no es agradable no tengo ningún problema. Pues debería ser agradable. Otra cosa es, ¿qué conflictos tengo yo que se me activan en ese momento? ¿Qué ventajas tiene dar de mamar? Pues si lo haces directamente después del parto, en esa primera hora, que comenta Oden, que es muy importante, pues te protegen de la depresión posparto, porque esas emociones positivas hacen que la depresión, si estuviese ahí latente, se desactive. Te protegen contra el estrés y la ansiedad de todo ese proceso inicial en el que tienes que organizarte, tu vida cambia radicalmente y hay que prestarle atención continua a un bebé. Favorece el alumbramiento si justo en el parto, después de salir el bebé, empiezas a darle de mamar. El útero empieza a vibrar, bien, por la descarga de la ositocina y resulta mucho más fácil expulsar la placenta. Luego, fijaos que bien conectado está todo el proceso. Y ya es obvio, si la ositocina es la hormona del amor, y yo estoy sintiendo amor mientras doy de mamar a mi bebé, pues está claro que habrá una conexión entre él y yo mucho más profunda. Pero es que incluso esas sensaciones positivas tienen una repercusión física en la madre. Esto es de la Asociación Española de Pediatría, que dice que dar de mamar reduce el riesgo de sufrir hemorragias posparto, fractura espinal y de cadera posmenopáusica. Fijaos, dar de mamar tiene que ver con la menopausia después. También protege de que a padecer cáncer de ovario o de útero, de la artritis reumatoide y de enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Esto es un poco raro, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que dar de mamar afecte en lo físico? Artritis reumatoide, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y tiene mucho que ver si lo vemos desde el punto de vista emocional. Cuando yo estoy en estrés, lo que necesitaría sería que alguien me cogiera y me dijese no pasa nada, está todo bien, y yo fuese capaz de sentir eso. Y poco a poco, a través de esa calma o de ese placer que me otorgan o me dan, mi estrés va bajando y todo cambia. Llego a ese punto de equilibrio. ¿Bien? Es el estrés el que provoca estos problemas. Y gracias a la oxitocina y las sensaciones agradables, yo puedo soltar el estrés y por lo tanto reduzco mi posibilidad de tener estos problemas. ¿Bien? Bueno, todo esto que os comento, creo que la diapositiva está mal, pero bueno, habría un cacho por encima. Está todo muy bonito, pero vosotras sabéis que puede haber problemas con el pecho, dando de mamar. ¿Bien? Pueden aparecer estrías, mastitis, mastosis, un montón de cosas. ¿Bien? Todo eso en el fondo tiene una causa emocional. ¿Bien? Y las causas emocionales pueden ser de tres tipos. Lo primero es un conflicto que se llama de nido. Es decir, yo tengo que sentir que en mi nido hay problemas. Eso sí, el nido ya para cada una significa algo diferente, porque es muy simbólico. ¿Bien? Y esos problemas en el nido pueden ser o bien de protección, protección-alimentación. Es decir, yo siento que no me protegen lo suficiente, no estoy lo suficientemente protegida o no puedo proteger a mi bebé. O siento que no me alimentan lo suficiente o no puedo alimentar lo suficiente a mi bebé. ¿Bien? Cuando siento eso, hay una parte del pecho que se resiente y es la glándula mamaria. ¿Bien? Ahí tendríamos problemas de que las glándulas se hinchen o no produzcan la suficiente leche. ¿Bien? Otro conflicto es el de separación. Y ese conflicto se va a expresar en los conductos de la leche, en la piel e incluso en los nervios. ¿Bien? ¿Cuándo se puede producir un conflicto de separación con el bebé en nuestra sociedad? Cuando se vuelve a trabajar. ¿Bien? Perdón. Nada. Si volver a trabajar me estresa, ¿bien? Mi cuerpo lo va a notar. Y entonces aparecen los síntomas. Se puede hacer un trabajo sobre esas emociones, rebajarlas y cuando llegue ese momento no va a ser un drama para mí. Lo voy a vivir de una manera mucho más calmada. ¿Bien? Y mi cuerpo también va a estar mucho más en equilibrio. No voy a tener esos síntomas. O por lo menos van a ser suaves. ¿Bien? Y el último conflicto es la necesidad de apoyo. Que se expresa en los tejidos de apoyo de esas glándulas mamarias. ¿Bien? La necesidad de apoyo puede ser. No me apoyan a mí lo suficiente para que yo cuide a mi bebé. Que puede ser que la pareja no esté colaborando. Y entonces siento que lo tengo que hacer yo todo. Y esos problemas también aparecen en las tetas. ¿Vale? Luego, si sabemos con qué se relacionan esos síntomas físicos, podemos hacer algo. Y si hacemos algo, los síntomas empiezan a disminuir. Luego, esto es una herramienta muy potente para que vosotras volváis a tener la capacidad de controlar vuestro cuerpo. Si empieza a haber algún problema, yo analizando qué siento y qué conflictos tengo y trabajando sobre ellos, que veréis que es muy sencillo, podemos generar ese cambio y volver a estar bien. Bien, no voy a depender de alguien externo para lograr mejorar. ¿Vale? Bien. Y otra parte que también tiene que ver con la lactancia es que en los humanos las tetas no solo sirven para alimentar a las crías, sino que tienen una función también erótica. Y eso es algo que nos puede afectar. ¿Bien? Si yo tengo miedo internamente a que si cambian las formas de mis pechos, mi pareja puede tener un cambio también, ¿vale? Ahí hay un conflicto. Si eso es importante para mí, va a haber una serie de decisiones que tome no siendo libre, sino por miedo a lo que puede pasar. ¿Bien? Y eso también se puede trabajar, no hay ningún problema. ¿Bien? ¿Cómo trabajamos todo esto? Bueno, pues tenéis en la web un método muy simple, ¿vale? Aquí os voy a poner el vídeo con la explicación completa para que veáis lo sencillo que es seguirlo. Y en la web os podéis descargar el audio para tenerlo en el teléfono y aplicarlo cuando queráis. ¿Vale? Esta es la manera más sencilla de trabajar el tema emocional. Lo que pasa es que hay determinadas situaciones que pueden ser más complejas y solo con esto puede que no llegue. Pero si lo aplicáis y hacéis un hábito de aplicar esto, os puede funcionar perfectamente. ¿Vale? Os pongo el vídeo. En el vídeo va a haber un momento en el que os digan, crea una frase que defina tu problema. ¿Vale? El problema puede ser, me siento superada con la lactancia, siento que no me apoyan lo suficiente. Lo que sea, una frase que defina eso que está pasando por mi mente. ¿Bien? Si luego vais siguiendo el vídeo, que son cinco respiraciones, al final podéis comprobar cómo cambia la sensación. ¿Vale? Lo pongo. ¿Vale? ¡Vale! Esta grabación te facilitará el proceso de aplicación de la receta de libertad emocional. El primer paso es elegir el cambio que quieres que se produzca en tu vida. Busca una frase que defina tu problema, no importa si es físico, mental o emocional. Tampoco es necesario que le des muchas vueltas a la frase, ya que es posible trabajar tanto con temas globales como con específicos. Eso sí, ten en cuenta que cuanto más general, más veces tendrás que repetir la receta. Espero unos segundos mientras encuentras tu frase. El siguiente paso es puntuar rápidamente de 0 a 100, la importancia que tiene para ti esa frase. 0 significa que no es un problema, y 100 que es el máximo que puedes soportar. No hace falta ser exacto, ni que cuestiones el valor que surja, puede que incluso sea muy superior a 100. Está bien. Es lo que te devuelve tu subconsciente y lo que necesitas para trabajar. Vale. Ahora puntúa tu frase. Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho. Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar. Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones encogiendo el abdomen y el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Pueden venir suspiros, bostezos, eructos, gases… todo está bien. Es la consecuencia de la liberación de las tensiones musculares internas. Muy bien, ya has completado la primera secuencia. Vamos a repetirla. Vuelve a puntuar. No es importante el número que aparezca en tu mente. Puntuar ayuda a centrarte en el problema y evita que tu atención se disperse. Inspira completamente, acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar. Suelta el aire y vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar. Permita que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Después de cada respiración completa, puede que aprecies cambios en tus sensaciones internas. Hazte consciente de ellos y puntúa de nuevo. Inspira completamente, abdomen y pecho, hasta que llegue la necesidad de soltar el aire. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen, hasta que llegue la necesidad de tomar aire. Observa como tu cuerpo respira con normalidad, tres o cuatro veces. Puntúa otra vez. Inspira completamente, llenando abdomen y pecho, hasta que tengas que soltar el aire. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen, hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad, tres o cuatro veces. Puntúa una última vez. Inspira completamente, hincha abdomen y pecho, hasta que tengas que soltar el aire. Respira con normalidad, tres o cuatro veces. Respira con normalidad, tres o cuatro veces. Ya has acabado con la receta. Acuérdate de repetirla tres veces al día o más a ser posible. Cuanto más la utilices, antes apreciarás los cambios. Si durante el proceso has notado que aparecen pensamientos que te dicen que esto no funciona, cambia la frase de tu problema por el pensamiento y haz la receta completa para liberar ese bloqueo. Lo importante de este sistema no es la respiración porque podéis conocer un montón de sistemas de relajación. Lo importante cuando vas a relajarte es centrarte en un conflicto que tienes y seguir ahí hasta agotarlo. Si hacemos como hacemos normalmente, que en cuanto está ya un poco relajado vuelvo a mi actividad normal, no estoy generando un cambio profundo. A los cinco minutos puedo estar igual de alterado que antes. Si realmente me pongo a trabajar y llevo esa sensación a cero, ahí es cuando logro un cambio y cuando ya esas situaciones dejan de afectarme. Pero tengo que hacer ese proceso más profundo. Este mismo proceso es el que va a conseguir que vuestros bebés estén más calmados. Porque los bebés, principalmente, lo que están haciendo es reaccionar ante nuestras tensiones. El bebé nos está mirando continuamente y está captando nuestra tensión corporal. Y eso le hace sentir mal. En cuanto se siente mal, lo muestra. Si nosotros estamos en calma, el bebé se calma. Somos como el bálsamo. ¿Bien? Luego, más importante que buscar cómo calmo al bebé es darme cuenta de cómo estoy yo. Si yo estoy alterada, no se va a calmar el bebé. Luego puede ser casi interesante coger y decirle al padre Toma, me voy a relajarme cinco o diez minutos los que necesite y cuando estoy en calma vuelvo, lo cojo y se calma. Se queda tranquilo. ¿Bien? Si no es estar peleando con el bebé, que en el fondo es estar peleando contigo, pretendiendo que se calme cuando tú te estás alterando más. ¿Vale? Si lo hacemos al revés, el proceso es mucho más sencillo. Bueno. ¿Qué más influencias tienen estos primeros momentos de la lactancia, ese proceso de segregar oxitocina? ¿Bien? Pues tiene efectos también muy importantes sobre el bebé, no solo sobre la mamá. ¿Bien? Esos momentos en los que estamos en conexión emocional, que estamos consiguiendo sentir ese amor, esa conexión, afectan al desarrollo del bebé y le afectan a largo plazo también. ¿Vale? Dice Lodén, dice que esa hora y la lactancia pueden afectar en desarrollar autismo. Tened cuidado con lo que os decía al principio. Es uno de cada cien miles de casos. ¿Bien? Pero sí que puede tener una relación. Tiene que ver con el desarrollo de comportamientos autodestructivos del niño cuando crece. ¿Bien? Porque las sensaciones que tiene el niño cuando es bebé se graban y desarrollan patrones internos. Tanto emocionales como de pensamiento como de comportamiento. ¿Bien? Puede generar actitudes violentas en los individuos e incluso tiene que ver con la criminalidad infantil y juvenil. Cuando se empieza a analizar las vidas de los jóvenes que están con estos problemas, lo que encuentran son muchos conflictos y muchos traumas durante su infancia. ¿Bien? Luego lo que le pasa al bebé en estos momentos es importante luego para el desarrollo. ¿Bien? Lo recalco no por vosotras, sino por determinadas ideas que se transmiten. Que es como que el bebé, hasta que no es consciente y habla, da igual lo que hagas con él, que no tiene efecto ninguno. Cuando es al revés. El bebé cuando no es consciente es cuando está almacenando todo sin crítica. Todo lo que entra se queda. ¿Bien? Luego todas esas vivencias que tiene le afectan. Bien, hemos hablado de la oxitocina. Pero esta charla iba de bacterias también. Luego, ¿hay algo más en la leche y en la lactancia que no solo la producción de esa hormona, de la oxitocina? Pues va a ser que sí. La leche materna es tan importante porque nuestros bebés realmente deberían nacer con 18 meses de gestación. Cuando los bebés de los animales nacen, casi todos son capaces de ponerse en pie. De caminar, de agarrarse a la madre, lo que sea. ¿Bien? Nuestro bebé no. ¿Por qué? Porque la cabeza, que es lo que hemos desarrollado, no pasaría por el canal del parto si saliesen con 18 meses. Luego, la vida ha sacado otro sistema. Es, lo saco antes, pero luego lo sigo alimentando con los mismos nutrientes que le daba con la sangre del cordón umbilical. ¿Bien? La leche no es como la leche de vaca, la leche materna, sino que tiene muchísimas más propiedades. Y, de hecho, se adapta continuamente a lo que necesita el bebé. En cada toma, el bebé está como transmitiéndole al cuerpo de la madre qué necesita y la madre lo produce. La leche cambia según las necesidades del bebé. Si tiene hambre, tiene una composición. Si tiene sueño, tiene otra composición para que ese sueño se pueda producir. Si tiene sed, tiene otra composición. Y si está enfermo también, cambia. ¿Bien? Nada de eso lo puede hacer una leche de fórmula. ¿Bien? Porque el cuerpo humano está vivo. Y está permitiendo que esa gestación externa del bebé se produzca y crezca de la mejor manera posible. De hecho, el cuerpo, la leche, cambia durante el periodo de lactancia. Como ya sabemos, está el calostro, la leche intermedia, la leche final. Pero es que en el transcurso de una jornada no es la misma leche la que damos por la mañana, mediodía o por la noche. E incluso dentro de la misma toma, todo puede cambiar. ¿Bien? ¿Dentro de la misma toma? Dentro de la misma toma, las glándulas son capaces de cambiar la producción. Y decir qué añado a la leche en este momento o qué no necesita el bebé. ¿Y eso a través de la saliva? ¿Bien? Además, la leche incorpora sabores de la alimentación de la madre. Y eso es fundamental para cuando llegue el momento de que el bebé empiece a comer lo que comemos nosotros. Que además, luego suelen pasar cosas raras, ¿no? Le estamos dando teta, el bebé se está acostumbrando a los sabores de lo que nosotros comemos y le damos potitos. Hombre, si tú no comes eso, va a ser un poco extraño para el bebé porque no es un sabor que identifique. Va a ser mucho más fácil que cojas lo que tú comes, tritures bien y se lo des. Porque eso sí que lo identifica. ¿Bien? Se ha hecho un estudio en Australia preguntándole a los niños a qué sabe la leche de mamá. ¿Bien? Y lo que dicen los niños... ¿No avanza esto? Es que la leche de la mamá sabe mejor que el chocolate. Mejor que el helado, que la fruta, que los polos, que el azúcar, que los plátanos. ¿Bien? Es un momento, además, en el que el bebé se siente contento, satisfecho, acogido, amado, feliz. No solo es un proceso de alimentación, de nutrición física, sino que principalmente es un proceso de nutrición emocional. Para los dos. Es el momento de compartir con ese bebé esas sensaciones. De enseñarle a amar. ¿Qué composición tiene la leche materna? Pues, además de los nutrientes que necesita el bebé, contiene olisacáridos y ácidos grasos. ¿Bien? Comento esto de los oligosacáridos después. También contiene enzimas que puede que el bebé no sea capaz de generar y las necesite para poder digerir. Hormonas y factores de crecimiento. También las necesita el bebé para desarrollarse. Contiene anticuerpos, y esto es muy importante por lo que vamos a ver después. Inmunomoduladores e inmunomoduladores. Es decir, el cuerpo de la madre, la leche, le está diciendo al niño cómo tiene que actuar con respecto a las bacterias que tiene en el ambiente. Porque el bebé tiene que aprender algo muy importante. Otra de los componentes que hay en la leche son bacterias y levaduras. En la propia leche. ¿Vale? No las toma de la piel de la madre mientras mama. Están incluidas en la leche. ¿Para qué sirve que haya bacterias en la leche? ¿Por qué necesitamos bacterias? En el cuerpo humano hay más bacterias que células propias. Y esas bacterias tienen una función. Sin ellas no podríamos vivir. ¿Bien? Y además las tenemos en todo el cuerpo. En los ojos, en la boca, en la nariz, en el aparato digestivo, en el aparato sexual. Estamos cubiertos de bacterias. Luego, si estamos cubiertos de bacterias es un poco absurdo la guerra esta que tenemos con las bacterias y estar limpios y darnos continuamente las antibacterias. Pero a ver, si lo mismo esas bacterias tienen una función y son útiles. Las necesitamos. ¿Bien? Esas bacterias nos ayudan a, primero, en el bebé, acabar de desarrollar las vellosidades intestinales. Cuando nace el bebé no las tiene desarrolladas. Son las bacterias las que le ayudan a formarlo. Luego, si el bebé no incorpora esas bacterias, va a tener problemas en el intestino. Las bacterias, además, ayudan a modular el sistema inmunitario. Porque el bebé tiene que aprender qué bacterias son las que le ayudan y qué bacterias no le ayudan. Cuando haga ese aprendizaje, el sistema inmunitario del bebé sabrá que a estas bacterias no hay que atacarlas y a estas otras hay que controlarlas. Las bacterias también ayudan en la digestión del alimento. Comemos muchas cosas que, si no fuese por las bacterias, que son las que degradan los compuestos, no podríamos asimilar. Hay bacterias, incluso, que nos producen vitaminas que necesitamos para desarrollarnos. Las bacterias, además, en nuestra piel, por ejemplo, generan películas que evitan que otras bacterias se peguen. Luego tenemos a nuestras bacterias comensales que nos ayudan evitando a que las otras estén ahí sin hacer nada. Su deterioro, el deterioro de esa flora bacteriana, principalmente la del intestino, está relacionada con cambios de comportamiento y enfermedades mentales. El autismo puede ser una de ellas. Bien, si necesitamos todas esas bacterias, ¿cómo las incorporamos? Porque cuando nace el bebé, sale de la placenta y ahí dentro no había bacterias. ¿Cómo incorpora el bebé todas esas bacterias que necesita? Pues lo primero es incorporar todas las bacterias que hay en el canal del parto y en la vagina. Todas. Y cuando te lo pones encima, piel a piel, pues todas las demás que están por tu piel. Bien. Pero antes ya se ha llevado en toda la cara, los ojos, la boca, la nariz, todas las bacterias que había en el canal del parto y la vagina. Y curiosamente, durante el embarazo, las bacterias que hay en la vagina son diferentes a las que hay cuando no estamos embarazadas. Bien. Luego, el cuerpo selecciona las bacterias para la función que necesita que hagan. Bien. La mayor incidencia de enfermedades como el autismo se dan en niños que han nacido por cesárea. Durante la cesárea no tienes ese proceso de captar bacterias. Y además, las bacterias de tu madre, las que te preparan para el ambiente en el que vive mamá. Bien. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora se ha desarrollado una nueva técnica que se basa en coger una gasa salina, meterla en la vagina antes del parto y en cuanto sacan al niño por cesárea, le pasan la gasa, por los ojos, nariz, boca, todo, para que coja las bacterias que no ha podido coger de otra manera. ¿Bien? ¿Pero lo hacen en todos los hospitales o bien? No en todos. A mí yo no me entero. Bien, si vamos más específicamente a la leche materna, se ha encontrado que entre lo que es la piel de la teta y la leche hay más de 700 bacterias diferentes. Que se las lleva el bebé cuando mama, porque son imprescindibles para su buen desarrollo. Los oligosacáridos, eso que os comentaba antes, que son como azúcares complejos, esas moléculas no las puede asimilar el bebé. Entonces, ¿por qué se incorporan en la leche? Porque esas moléculas son alimento para las bacterias. Fijaos cómo está deimbricado el sistema. Es, la leche se produce con lo necesario para que el niño se desarrolle. Si son bacterias, hay que dar de comer también a las bacterias para que se expandan y hagan su función correctamente. ¿Bien? Además, esos oligosacáridos también se adhieren a las vellosidades intestinales y evitan que otras bacterias se puedan adherir. ¿Bien? Te protegen internamente. Luego, tienen un montón de funciones, como también modular el sistema inmunitario. ¿Bien? Por tanto, lo que vamos viendo es que el alimento que recibe el bebé no solo es el que necesita para desarrollar sus células, sino es el que necesita para formarse completamente como sistema. ¿Bien? Esto es un esquema del transporte de esas bacterias. Porque las bacterias que segrega la madre en la leche provienen de su intestino. ¿Bien? 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 El propio intestino de la madre. ¿Bien? Hay unas células del sistema inmunitario que cogen a la bacteria del intestino, se la llevan a los nódulos linfáticos y de ahí llegan hasta las glándulas mamarias. Y ahí se añaden las bacterias a la leche. ¿Bien? O sea que las bacterias en ningún caso pueden ser un enemigo. Así hablando en general. Porque si tienes un sistema interno que coge bacterias del intestino y se las lleva a las tetas para poder dárselas al bebé... Vamos. Es que no hay otra explicación. Estamos colaborando con ellas. ¿Bien? Visté el otro día un vídeo de la leche materna vista con un microscopio. Tenía como células... No sé si son células que se movían. Sí. Que ponían la leche materna... Esas son células o son las bacterias. Pueden ser las bacterias. Serían eso como cositas moviéndose. Si, si. Miras la sangre en un microscopio. En un microscopio igual. Bien. Este es un estudio sobre la colonización bacteriana y cómo se desarrolla el sistema inmunitario. Y es un estudio muy interesante porque el personal sanitario se le ha transmitido la idea de que el sistema inmunitario del bebé es deficiente. No funciona bien. Todavía no está formado cuando nace y se va desarrollando. Bien. Este estudio muestra que el sistema del bebé está perfectamente desarrollado cuando nace. El único tema es que el propio bebé deprime su sistema inmunitario para poder permitir que las bacterias que va a tomar en la leche colonicen el intestino. Porque si estuviese activo lo que haría sería atacarlas. Y entonces produciría una inflamación de todo el intestino y acabaría muriendo. Bien. Luego son cosas totalmente diferentes. El sistema inmunitario funciona pero necesita estar funcionando de una manera mucho más baja para poder adquirir todas esas bacterias que le permiten desarrollarse completamente. Bien. Y esto lo saben porque hay unas células que producen una enzima que bloquea al sistema inmunitario. Si eliminas esa enzima el sistema inmunitario empieza a atacar a las bacterias. Luego el sistema inmunitario estaba funcionando. Solo que medio dormido. Bien. En este otro estudio lo que comparaban eran los sistemas inmunes de ratas a las que le habían alimentado con leche materna o leche de fórmula. Bien. Lo que encontraban los investigadores era que se habían desarrollado dos sistemas inmunológicos diferentes. Y la población bacteriana de los intestinos era diferente para cada una de esas alimentaciones. ¿Vale? Las bacterias ayudaban a modular al sistema inmunitario. A saber quién es el que te ayuda y qué bacterias son las que pueden ser peligrosas. ¿Vale? Esa alimentación de leche materna por lo menos hacía que durase el cambio en el sistema inmunitario seis meses. Después de dejar de dar esa alimentación. ¿Bien? Luego la lactancia materna lo que está produciendo es una ayuda imprescindible para la modulación del sistema inmunitario del bebé. Como está deprimido necesita pasarle anticuerpos para que pueda defenderse ante infecciones. ¿Bien? Otra investigación interesante con respecto a las bacterias es una que se hizo también con ratones. Unos ratones tenían bacterias intestinales y otros eran asépticos. No tenían ninguna. A los ratones se les estresa separándolos de sus madres durante tres horas cada día. ¿Bien? Los ratones que tenían bacterias intestinales empezaron a desarrollar síntomas de depresión. Los que no tenían las bacterias no desarrollaron ningún síntoma de ese estilo. ¿Bien? Si nos quedamos solo con eso decimos, hombre, hay que eliminar entonces todas las bacterias porque así no tienes depresión. Claro, el problema es que las bacterias tienen otro montón de funciones que sin ellas no te permiten desarrollarte correctamente. ¿Bien? Pero también lo que se descubrió es que cuando se les añadían las bacterias intestinales a los ratones que no tenían, los que funcionaban de manera normal, empezaban a mostrar los síntomas de la depresión. Es decir, el cuerpo había almacenado todo ese trauma, pero no lo mostraba porque no había bacterias. Una vez tiene las bacterias, sí que se empieza a mostrar. Y eso lo que te indica es la relación entre la flora bacteriana y el cerebro. Que están en continuo intercambio de datos y si falla alguno, el otro se desregula. ¿Bien? Luego los traumas afectan a las bacterias y la población bacteriana también afecta al comportamiento que desarrolla el cerebro. ¿Bien? Y esta es otro estudio más en el que nos hablan, pues eso, de la regulación que produce la microbiota intestinal, que es como se llaman las bacterias, esta del intestino, en la producción de neurotransmisores y hormonas que regulan el sistema inmune, en la producción de toxinas en las bacterias. ¿Bien? Bueno. Una vez que sabemos todo esto, podemos empezar a preguntarnos, entonces, ¿por qué lo del biberón? Bueno, el biberón empieza a desarrollarse en el siglo XIX. Las leches que intentaban simular a las de la madre. ¿Bien? Porque siempre ha habido problemas, ha habido mujeres que han tenido problemas para dar de mamar y entonces lo que se buscaba era a una nodriza que pudiese darle de mamar. Si no había nodriza a mano, pues entonces había que utilizar leche aguada de alguna manera para poder dársela. Pues las fórmulas se empiezan a inventar sobre esa época, 1867, y aquí tenéis un anuncio de Nestlé en el que ya se empieza a promocionar que a partir de los seis meses esteta a tu hijo porque a ver si va a haber problemas. Que eso es lo que recomiendan los médicos. Hombre, si tu bebé hasta los nueve, diez meses, doce, no empieza a caminar, significa que no está totalmente formado. Luego habría que seguir alimentándole con lo que produce el cuerpo, que es el que sabe qué necesita. Luego lo de los seis meses es como decir, bueno, le salen los dientes y ya le das una zanahoria. Bien. Hay algo más, ¿vale? Bien, pues se generalizó el uso de las leches maternizadas principalmente en los 70 y 80 en España. Pero es que además se introdujo esa idea de que era mejor dar leche de fórmula con otra serie de buenas prácticas como tenían que ser que los bebés durmiesen solos, que había que dejarlos llorar para que se acostumbraran, que había que darles el chupete y que había que tenerlos poco en brazos. En el fondo esto es la deshumanización de la maternidad y de la paternidad. Bien. Bien. El bebé durante sus dos primeros años está desarrollando su cerebro y está aprendiendo cómo debe comportarse, cómo son las cosas. Si durante esos dos años lo que le estamos enseñando es disciplina estricta, ¿qué va a aprender el bebé después? A tener problemas afectivos. Exactamente. No sabe relacionarse. Bien. Entonces, esto no es sólo problema de leche materna o de fórmula, sino todo lo que le acompaña. Bien. Y hemos visto que la leche de fórmula en ningún caso puede sustituir a la leche materna. En ningún caso. Porque la leche materna se modula por la propia madre para las necesidades de su bebé. ¿Qué efectos tienen estas leches de fórmula? Pues claro, se empiezan a introducir, son un negocio y se intenta promocionar ese negocio. Ese negocio principalmente afecta a los países en desarrollo. Y la OMS dice que si se amamantase únicamente con leche materna al bebé hasta los seis meses, se ahorraban 800.000 muertes de bebé en el mundo. Porque la leche materna cuesta. Materna. La leche de fórmula cuesta dinero. Y es un esfuerzo para la familia. O sea, tener que hacer ese esfuerzo cuando tienes un alimento mejor es absurdo. Y aún así se promociona. Estos son datos de la OMS. La UNICEF lo lleva hasta un millón y medio de niños. Los que sufren al año problemas por las leches de fórmula. Y fijaos los niveles que hay de lactancia exclusiva. Mundial un 36%. En España un 28%. Hasta los seis meses. Claro. Pero es normal. Claro, es normal. Seis meses y a los cuatro te tienes que incorporar al trabajo. Claro. O se pueden buscar otras opciones. Ya, pero quiero decir... Es complicado. Claro que es complicado. A ver, si... Depende del trabajo que tengas. Porque yo en el trabajo no me puedo... O sea, puedo sacarme de la leche pero no me parece que es algo aséptico el estar ahí. Claro. O sea, tengo un entorno como para que la leche luego... Totalmente correcto. Lo que yo quiero transmitir es lo siguiente. Si todo lo anterior, que son investigaciones de los últimos años, es cierto... Bien. Se está cometiendo... Pues... Poco menos que una atropelía con las mujeres. Es decir, si tú para tener un hijo sano necesitas seis, nueve meses de lactancia... ¿Cómo puede ser que no tengas seis o nueve meses sin trabajar? Es absurdo. Y aumentar la baja por paternidad, que a mí me parece muy bien, ¿sabes? Pero el mes que han aumentado para la semana... Ahí está. Claro, claro, claro. Y si quiero yo luego se la acedo. Claro. En el fondo es lo mismo. Bien, pero esto no es ya solo una reclamación por... Es que me viene mejor o me viene peor. No, es una reclamación por temas de salud del bebé. Y eso ya es algo más fuerte. Si lo puedes relacionar con temas de salud... Usted con sus regulaciones está haciendo que mi bebé esté enfermo... Entonces lo mismo los de las regulaciones empiezan a pensárselo... Porque les pueden caer demandas. Más temas. El biberón está relacionado con la obesidad. Este es un estudio de un instituto en Italia... Que dice que los bebés que solo se les alimenta con leche de fórmula de 0 a 4 meses... Están ingiriendo un 24% más de calorías de las que necesitan. O sea, ahí cuando hablas de biberón se refiere a leche de fórmula, no al biberón con leche materna. Sí. Biberón con leche de fórmula. ¿Vale? En The Journal of Pediatrics lo que están viendo es que los bebés alimentados con biberón más allá de los 12 meses... Tenían hasta un 30% más de posibilidades de padecer obesidad infantil. Y este es otro problema. Porque se transmite la idea de que el bebé tiene que estar gordito. Lo que tiene que estar el bebé es sano. Y el bebé, si lo dejamos, tiene su criterio para comer. Si no tiene problemas... Bien, que lo vemos que no tiene problemas... Hay bebés que estarán más delgaditos y habrá bebés que estarán más rellenitos. Pero ellos mismos son los que saben regularse. ¿Bien? Cuando nosotros, ¿qué les estamos haciendo? Come, 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 come... Es que a los pediatrics no le importan los pergentiles. Ahí está. Ahí está. Pues otra cosa absurda. Pero yo eso no lo entiendo. ¿Por qué cuando un bebé no coge peso mandan leche de fórmula? Si engorda más, tiene más grasa y más proteína la leche materna. No lo entiendo bien. Porque lo que se entiende en medicina son las estadísticas. Y en las estadísticas ninguno cuadramos. Porque es una persona de otro planeta. Cada uno de nosotros tiene un metabolismo adaptado a su vida y a su entorno. Luego, ¿esa estadística quién la cumple? Nadie. Nadie. Mientras no se entienda que cada persona es un mundo y que tienes que individualizar el tratamiento que haces, pues entonces vas a decir... Ay, es que no he estado en el percentil. Pues tienes que darle más. Oye, ¿tú me has medido a mí? ¿Cuánto peso yo? ¿Cuánto pesa el padre? ¿Qué metabolismo tenemos nosotros? Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerme el metabolismo de otra persona de 80 kilos? ¿Qué haces? Pero también he oído lo de... No, le he metido la fruta a los cuatro meses y medio porque no cogía peso. Pero te va a engordar más una pera que la leche materna. No tiene sentido. Ahí está. Es que siguen diciendo lo de que la leche tuya que si no le engorda y también me la... Hombre. A mí será, me imagino que porque como pones ahí, comen más, o sea, toman más calorías de las necesarias, o sea, al final acaban engordando, pero no por necesidad, no porque el bebé lo quiera, sino porque se lo metes ahí. Claro. Que aparte, si esta estadística se hace en una población en que solo un 28% de mujeres dan lactancia materna, estás haciendo una estadística sobre los pesos con una alimentación con más calorías de las necesarias. Luego, ¿les estás haciendo obesos o propensos a la obesidad a todos los niños? No. Que me gustaría decir que, claro, esto de lactancia queda mucho por actualizar. Si vosotras que ya tenéis bebés sabéis que hay mucha diferencia entre venir a un centro y ir a otro, estar con un pediatra y estar con una enfermera, porque no están actualizados en lo que es la lactancia materna actual. Y no están actualizados en los talleres. Insisten en la amenaza de que son el buen gentil en medio del biberón, pero porque son señores a lo mejor con sesenta y tantos años, a punto de jubilarse, o incluso gente joven que no se ha formado en el centro materna. Y seguimos con el tema de 1900. Sí. Entonces, después de... porque yo creo que lo que nos ocurre a las madres es que... Sí. En el fondo sabemos lo que estamos hablando aquí, sabemos que es así, pero... pero juegan, vamos, juegan. O luchas con el miedo de que como madre lo estés haciendo... Claro. Entonces, un poco la conclusión que yo saco es que al final tienes que hacer lo que dé la gana. Y decirle al pediatra que... No, 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 ni te digo. Bueno, lo que me sentido como me dice es que tú estás alimentando a tu hijo. Y que está bien. Y que está bien. Pues ya está bien. Claro. Entonces, al final... Es que al final dejamos de confiar en lo que es la vida. Es, a ver, si tú ves a tu bebé feliz, sabes cuándo está mal y cuándo está bien. Si lo ves bien, ¿para qué hay que hacer nada? ¿Bien? Esto enlaza un poco con la sociedad medicalizada en la que hemos entrado. Si yo estoy bien, ¿por qué tengo que hacerme pruebas? Por si acaso... ¿Cómo que por si acaso? ¿Qué significa el por si acaso? Encima voy a entrar en unas estadísticas que no soy yo el de esas estadísticas. Si me haces una estadística de a lo largo de mi vida como estado, pues todavía. Pero compararme con otras personas... El metabolismo es el metabolismo. Cada uno tiene uno diferente. O sea, que quizá la base... Sí que estoy totalmente de la política es esa. Pero también, no sé... El hecho de que hayamos evolucionado y que hemos alcanzado ciertos medios... Pues te hace pensar que puedas evitar cosas que... En medio de algo tan natural, pues... Bueno, es que eso también es otro tema. ¿Vale? Que es la manipulación de la información médica. Entonces, bueno... No, me refiero que... Confías en tu pediatra... Y entiendas que necesites de alguien que tiene unos conocimientos que tú no tienes. Y volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo no se morían todos los niños antes de los pediatras? Claro. Pero más que ahora ya se morían. Claro. Lo que pasa es que antes... En el sufrimiento... Y ahora se morían. A ver... Más que ahora... Más que ahora se mueren por las condiciones de vida. ¿Vale? No porque los niños de por sí vengan a morirse. Sino porque hay unas condiciones de vida en las que si tú no tienes una buena alimentación como madre... No puede tener una buena alimentación el bebé. Si hay estrés a tope en la familia, el bebé se lo va a comer. ¿Bien? Esas cosas son las que producen principalmente que tu sistema inmunitario se vaya a la mierda. ¿Bien? Entonces... Nos estamos dedicando a arreglar un sistema inmunitario que se arreglaba solo si las condiciones de vida cambiaran. ¿Bien? ¿Las condiciones de vida que han tenido los seres humanos en la Tierra han sido las mejores? Hombre, pues... En vista de la lista de guerras que hemos tenido, pues no sé. Lo mismo no. ¿Vale? ¿Que ahora estamos mejor en algunos sitios? Pues sí. Si miramos estadísticas, en Estados Unidos hay más muertes de bebés que en Cuba. ¿Y están creciendo las muertes de bebés en Estados Unidos? ¿La obesidad? No, no. ¿En general? ¿En general? ¿Bien? ¿Cuándo tendría que ser? Hombre, pues si gastan muchísimo dinero por habitante en medicinas. Ya, pero no es cuestión de las medicinas, es cuestión de las condiciones de vida que tiene ese bebé. ¿Está atendido o no? ¿No se saben los motivos por los que está aumentando? A ver, principalmente, ya te digo, las condiciones de vida del bebé, su entorno, es lo que marca su salud. Y puede ser que en una sociedad más medicalizada se hagan las cosas menos naturales. Y en Estados Unidos haya menos lactancia materna y en Cuba haya menos lactancia materna. Y solo con eso ya estás adquiriendo anticuerpos, modulando tu sistema inmunitario y te estás ahorrando un montón de problemas. Y la alimentación de los americanos, simplemente. También, también. Y la falta de dinero para ir al médico de Estados Unidos, que en Cuba no pasa. Porque a mi lado de Cuba, el nivel médico es de los mejores del mundo. En Cuba es un hospital gratis. Claro. Para que un pueblo de Cuba. Es que en Cuba y en Sudamérica todo el mundo de la gente, porque la gente es cultural. Y yo en la consulta veo que ninguna señora sudamericana tiene problemas con la gente. No, no. Tanto casos, ¿no? Es así. Es que es la sociedad. ¿Hace mucho eso? Yo creo que lo principal es confiar en ti misma. Yo puedo hablar. Claro. Porque el coco lo mueve todo. Claro. Pero cuando estéis aquí, ¿usted quiere estar conmigo? Sí. Sí. La pandemia. Claro. La pandemia. Lo que quería comentar, ya desde la OXI, la Organización Mundial de Salud y Objeción, han promovido que tanto los hospitales como los centros de salud sean centros y años. Esto significa la educación o la humanización del nacimiento y crianza. Y una de las bases que tienen que cumplir es lactancia materna. Tener formada al personal, tener un protocolo, no tener información sobre... O sea, cambiar el concepto. Sí. Pero todavía en eso, pues la gente va cambiando. Por ejemplo, este centro tiene el primer nivel. Entonces, pues poco a poco, hasta que vayan viniendo otros profesionales y los que están, se actualicen, en qué es lo mejor. La lactancia materna. Pero, teniendo en cuenta que la lactancia materna no es alimento a mi hijo, sino que es mucho y, además, alimento a mi hijo. Es poquito a poco. Hombre, también me ha dicho un personal sanitario, que solo hay que ver a mi hija, que tiene un percentil así bien, que le diera un biberón por la noche para que aguantara más. Bueno, pues como te has informado, tú le das el biberón. Y le dije, pero tú la has visto, que va a la vida del biberón. Pues la vez no ha tomado biberón en su vida, pero... Pero, pero... Que te lo diga... Yo no estaba mucho menos en un percentil, que me ocurrió bien, que me ocurrió lo contrario. Y también me he encontrado con otra persona y también me ha dicho que tenía que estar despertándole por las noches, que si le estaba complementando con biberón. Porque claro, que hay que verle que está con percentil bajo. Y luego, por la otra parte, me he encontrado con una pediatra que me ha animado un poco a lo contrario, a hacer la lactancia materna exclusiva, pero con la condición de que nos hace una revisión en unos días y si estamos... Y si no... Había subido los percentiles. Había subido los percentiles. Hay que volver. Entonces es como esa alegría por una parte de que un profesional te está animando a hacer la lactancia exclusiva, pero por el otro lado te está presionando a... Es que el problema de fondo de todo esto es el miedo. Es, como no entendemos la vida, pensamos que si no la controlamos, se nos va a morir. Bien, entonces, aunque yo esté convencido de lactancia materna, es que puede pasar algo, entonces tengo que controlarlo. Esto es tan absurdo como decir, todos los niños y todas las niñas tienen que medir un 80 y un 70. Si no miden eso, venga estimulante, venga hormona, venga no sé qué. Y luego yo lo que he encontrado, como comentado, y lo que yo veo es que en estos casos también ya hay una descoordinación. Claro. O sea, ya unos dicen que no, que lactancia materna exclusiva, que la naturaleza es alta. Y luego te encuentran otros que dicen, no, no, que el biberón es muy especial. Pues precisamente por eso. Hay que meter el biberón. Pero, si en el fondo la cuestión es preguntar, ¿el biberón para qué? ¿Para que engorde? Solo para que engorde. Claro, es que solo para engordar, es que hay otro montón de cosas que son las que configuran un niño sano. No solo engordar. Claro. Pero, claro, si además lo sabéis, cuando el bebé tiene hambre, ¿cómo llora? Pues ya está. Entonces, ¿cómo no podemos confiar en la alarma que tiene el bebé cuando tiene hambre? Bueno, vamos acabando. Bueno, vamos acabando. Sí. ¿Las leches artificiales, el 90% o todas tienen una grasa de palma? ¿Los un poco la paranoia es la grasa de palma? Ahí no tengo ni idea. Nutriven me dijo la mayor nota que es farmacéutica que la reina. Sí, en algunas lo pones en aceite de palma ahora. Claro. Pero que han empezado ahora, retirarlo. Hasta hace dos días le estaban molando las sustancias más que han venido y era lo mejor para mi hijo. Gracias. Bueno, esta diapositiva es la alarmista, ¿vale? Tampoco le hagáis mucho caso, pero os la pongo porque es de la Asociación Española de Pediatría. Bien. Y lo curioso es, tienes una asociación y luego me das otras indicaciones que no encajan, ¿o qué? Todo esto son los riesgos que puede tener un bebé a corto y largo plazo si se alimenta solo de leche de fórmula. ¿Ve? En el primer año de vida tiene más riesgo de infecciones gastrointestinales y urinarias. Es decir, si su sistema inmunitario se está formando gracias a esas bacterias y se modula gracias a esas bacterias, si no las adquiere, pues claro, desarreglo total. También problemas respiratorios. Si las infecciones son graves, tienen hasta 10 veces más posibilidades de ser hospitalizados. Y tienen un mayor riesgo de mortalidad post neonatal y muerte súbita. A largo plazo, pues tienen más riesgo de desarrollar dermatitis, alergia, asma, celiaquismo, enfermedad inflamatoria intestinal, súper lógico si las bacterias son las que te tienen que acabar deformar el intestino. Diabetes, esclerosis múltiple y cáncer en edad adulta y en las niñas, cáncer de mama. No le prestáis demasiada atención al drama, pero sí daros cuenta del efecto físico que tiene esto. Por un lado están las bacterias y por otro lado está ese contacto emocional. Las dos cosas afectan al desarrollo de enfermedades. Conclusiones. Lo primero. La realidad no es tan dramática como los números sueltos. Bien, hay que ponerla en un contexto. Y tienes que mirar cuántos niños tienen realmente ese problema de la población de 100.000 o de 1.000.000. ¿Vale? No son tantos. Si no, estaríamos todos los días con los periódicos. Pero, si nos estamos preocupando por tener una buena alimentación nosotros, por la buena alimentación del bebé ya sabemos cuál es. ¿Vale? Muy importante. Y esto enlaza con lo que preguntabais. Bien, yo recibo toda esta información. ¿Cómo mantengo mi decisión? Porque yo tengo mi decisión clara hasta que viene mi madre, la suegra, la enfermera, el que sea. ¿Bien? ¿Cómo puedo mantener mi decisión? Las decisiones solo se pueden mantener si quitas, si liberas la angustia emocional. ¿Vale? El miedo. Toda esa carga emocional. Si no lo sueltas, no se puede producir un cambio permanente. Durante dos semanas estás motivada y te mantienes en lo tuyo. Y al cabo de dos semanas o tres, se acabó. Vuelves a entrar en lo que la presión social te dice. ¿Vale? Luego, ese ejercicio que hemos hecho, estaría muy bien que lo realizaseis con cada una de esas frases negativas que nos van dando todos los días, en las que debilitan ese convencimiento de que la lactancia materna, natural, es lo mejor para el bebé. Y para mí, como madre. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Si no, acabamos ya. Y muchas gracias a todas y a todos por venir. ¿Bien? Espero que os haya sido útil y ya sabéis que tenéis muchos más recursos para esto del tema emocional en la web. ¿Vale? Cualquier cosa. Libertademocional.es Esta de aquí. ¿Vale? Venga. Muchas gracias. Muchas gracias.